Dos jornadas de concurso en los que en San Jorge, el jinete Almonteño y líder del equipo Diego Ramírez, montando al pre de la yeguada Agustín Cadenas Lobillo II, consigue bronce y una quinta posición en la clasificación general. En la categoría clásica, la amazona de origen sueco y residente en Gibraltar, Karim Orsin, a lomos de la pre-condesa, se cuerga el oro y la plata. Y los pequeños del equipo, los jinetes linense Andrea Lozano y Curro Ramírez, suben al podio los dos días de concurso con pruebas muy buenas y técnicas. En infantiles, Andrea Lozano, con su otra pre-única CL2, conquista bronce y plata, logrando además en este nacional su récord personal, con una media final de 68,3 y nota de jinete de 74,75. Curro Ramírez, con coni, en la categoría poni D, se cuerga dos oros en dos pruebas, en las que el joven jinete ha demostrado que cada vez tiene mayor confianza y conexión a las riendas de su nuevo poni. La siguiente cita del Dresart será el próximo fin de semana, 28 y 29 de mayo, en el Campeonato de Andalucía de Ponis, que se celebrará en Antequera, Málaga.